A través de redes sociales, lamentablemente se dio a conocer que la familia Morillo acaba de perder a un familiar muy importante para ellos. Las hijas del Puma, Liliana y Lilibet, dieron a conocer la triste pérdida de uno de sus seres más queridos e importantes, su tía Violeta, hermana de su madre, Doña Lila Morillo. Las hijas de José Luis Rodríguez el Puma. A través de sus respectivas cuentas, aseguraron estar muy tristes por esta pérdida. Ambas artistas expresaron lo que significó su tía Violeta en sus vidas y el vacío tan grande que les deja en sus corazones. A través de su Instagram, Lilibet escribió, Tía amada mía de mi corazón, mi violín sonoro, cuánta falta nos vas a hacer. Dios mío, cuánta tristeza nos dejas. Toda una vida contigo, qué diferente será todo sin ti. Pero tenemos la certeza en Cristo Jesús, que no es un adiós, sino un hasta luego. Jesús es vida y en él hay resurrección, porque volveremos a vernos, junta por siempre en la morillera, siempre en nuestro corazón. Después de dar a conocer esta noticia, tanto Liliana como Lilibet aseguraron que su tía Violeta era una gran institución en la familia, una mujer llena de amor y alegría para dar a todos los demás. En su cuenta, Liliana escribió con mucha tristeza, un mensaje el cual también quiso acompañar con fotografías y videos de los momentos que pudieron vivir junto a su tía Violeta. Con sus palabras, Liliana escribió, Ayer fue un día bien difícil para la familia Morillo. La pérdida física de nuestra querida tía Violeta. Siempre juntas. Lo más parecido a mi relación. De hermana con mi Lilibet. Desde pequeñas ayudando a Ana Magdalena a criar a los otros ocho hijos. Madre de mis queridas primas, cómplices de mi infancia. Esposa de Honorio, quien también está complicado con la enfermedad mundial. Nuestro hogar del soñador me faltan palabras. Desde este sentimiento profundo, mezclado con agradecimiento para decir lo orgullosa que estoy, de pertenecer a esta familia. Aunque somos muchos, siempre la unión familiar ha sido primordial. Disfrutándonos siempre en familia, siempre juntos. Seguimos de pie en oración. Con la restauración de la salud de los contagiados, en la familia que son varios. Tristemente, como Lilibet y Liliana viven en otra ciudad, la distancia, al igual que las circunstancias, hacen imposible una despedida física de su tía Violeta. Ellas están en Florida, mientras que toda su familia se encuentra en Venezuela. Aún así, aunque están separados físicamente. Ahí está el amor. Ahí está toda su alma, tal cual lo expresaron con sus palabras. Para terminar con su mensaje, Liliana también añadió. Las abrazo, primas de mi corazón. Cómo quisiera estar ahí para llorar juntas, y abrazarnos, y al resto. Absoluto de la morillera. Mi abrazo fraternal, amor, y devoción desde la distancia. Pronto podremos llorar juntos a Violeta. La más bailadora, la cantarina feliz, con el humor negro que todos querían. La que también dio el ejemplo de que la familia va primero. Te quiero tanto, tía Violín. En el camino nos vemos. Hasta pronto. Ambas hermanas y admiradas artistas venezolanas, recibieron al igual que su madre, muchísimos mensajes de condolencias y mucho sentimiento de todos sus seguidores ante este difícil momento. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos hacerle un pequeño homenaje a la tía de Lilibet y Liliana, la señora Violeta. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.